Música Cuéntanos un poquito, Fede, ¿qué se trata esto del arco y la flecha, arquería? Bueno, es un deporte que lleva muchos años en el país, también lleva muchísimos años. Se practica de forma amateur o también de forma profesional. Bueno, ¿cierto? Tenemos para todos los gustos. Acá en el club tenemos todo tipo de tiradores, recreativos, niños, adultos, gente que compite, gente que nos representa en el país, seleccionados nacionales. ¿Y es un deporte caro para hacer o no? No, no es un deporte muy caro para hacer. O sea, tiene su costo inicial, que es un arco, pero dependiendo de lo que vos busques, nivel inicial, alrededor de 2.000 pesos, un equipo o menos, podés llevar a encontrar. La gente por ahí no se anima porque piensa que primero tiene que comprar el arco y la flecha para poder venir al club. En realidad es del revés. O sea, pueden venir al club, aprender a tirar y después, cuando sepan tirar y cuando ya tengan todo, podemos, este, le podemos indicar qué tipo de arco, cómo, en qué lugar, todo, para que puedan comprar el equipo. Contame un poco, que no se me ponga nervioso uno, mirá, ahí está full. ¿Cómo es la cosa? ¿Él está entrando en calor? ¿Qué está haciendo aquí? Él ya está haciendo unos tiros de práctica, este, bueno, te comento, hubo hace poco tiempo que está con nosotros, empezó el año pasado, fin de año, el tipo de arco... ¿Hace poquito, poquito, siete, ocho meses? Sí, 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 sí. Él lo que usa es un arco raso, que se llama, que es el mismo arco que vemos en las Olimpiadas, nada más que lo que uno tiene, no tiene mira, no tiene estabilizaciones, no tiene nada. ¿Y eso es para, sería un arco de Juego Olímpico? Eso yo podría ser un arco de Juego Olímpico, si lo vistiéramos con todas las cosas que están. Está bien, con todas las otras cosas que lo encuentran. Acá estamos llegando a los blancos, digo, desde donde nosotros estábamos, de la línea azul, hasta acá, ¿cuántos de cuántos hay? 18 metros. 18 metros. 18 metros, sí. ¿Eso es lo reglamentario? Eso es lo reglamentario, pero torneo de sala. Correcto, indoor. Es lo que se tira en la temporada de invierno. Bien. Todo lo que es invierno se hace en la temporada de sala. Exterior, al aire libre, ¿cuánta distancia es? Tenemos dos modeles más al aire libre, una es lo que es doble 50, que los compuestos tienen 50 metros, los recurros tiran a 70. Tiene que tener una puntería fenomenal. Sí, sí, sí. ¿Eh? Sí, sí, hay que pegar. ¿Puede que hacer una libre con un arco y una flecha? Sí, sí, sí. Sí, un poquito caro los equipos para cazar libres, pero... Bueno, no, está bien, yo pongo un ejemplo como para entender. Claro, claro, no fue el mejor ejemplo, yo lo sé, pero bueno. Pero sí, sí, es probable. Yo soy del campo y bueno, la libre, nosotros chiquitos cazábamos libres. Yo creo que después de todo esto yo ya estoy preparado, Fede, para... ¿Vos creés? Bueno, y veremos. Dale. Yo siento que ya estoy preparado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!